¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Ok, perfecto. Ok, vente de este lado, amigo. Sí. Tú te vas a hacer cargo de lo que es la licuadora. Ah, yo soy experto para eso. Del caldito de guacamole o de aguacate, como le quieran llamar. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un aguacate y medio, así arrójase los completitos. Sí. Y le vamos a echar el jugo de medio limón. Esto para evitar la oxidación más adelante. Muy bien. Y vamos a añadirle una pizquita de sal a nuestra licuadora. ¡Pup! Por allí. Perfecto. Y una pizquita de pimienta. Recuerden que siempre es muy importante estar sazonando y probando a través de nuestra preparación. Aquí tenemos media tacita de consomé de pollo o de caldo de pollo. Seguramente en casa siempre les va a sobrar. Entonces, vamos a agregárselo todo. Sí. Y ahora sí, amigo. Dale on a la licuadora para que se empiece a integrar el guacamole. Ahí. Esta receta la hice pensando especialmente en nuestro productor porque le encanta el aguacate. Entonces, ahorita terminando le vamos a mandar unos. Está sumando puntos, chino. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto. Mientras eso queda, en una olla caliente vamos a agregar unas gotitas de aceite. ¿Por qué solo unas gotitas? Sí. Porque también le vamos a agregar un cubito de mantequilla. Lo que va a hacer el aceite va a ser evitar que se nos queme tan rápido nuestra mantequilla. Perfecto. Entonces, vamos a esperar. No es necesario esperar a que se derrita por completo. Y ahora vamos a agregarle un dientito de ajo bien picado de esta manera. Y también le vamos a agregar cebollita morada. Muy bien. Un cuartito está muy bien. Y ya empieza a oler la mantequilla con el ajito y la cebolla. Ya estamos preparando la televisión que también sea olfativa para nuestro público. Así es, para que puedan oler. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle estos chiritos guajillos ya cortados en rodajitas para que saque toda su esencia. Aparte, le va a dar muchísimo color. Ahora, vamos a usar dos ingredientes distintos. Dos tipos de maíz. El maíz desgranado, el elote este yo lo desgrané. Sí. Y le vamos a añadir también elote dorado. A mí me gusta muchísimo. ¿Y cuál es la diferencia o por qué mezclar este tipo de... Ah, para tener diferentes sabores. Por ejemplo, el elote dorado tiene sabores... Todo, échaselo todo, sin miedo. Tiene sabores más dulces y el otro tiene un sabor más neutro. Entonces, me gusta esa combinación de texturas, de sabores en nuestros esquites. Y si usted en casita tiene, por ejemplo, alguna ramita, alguna hierba de olor, puede ser cilantro, puede ser epazote, agrégueselo porque lo único que va a hacer va a ser potencializar nuestros... Los aromas. Exacto. Entonces, lo último que vamos a hacer es nada más rectificar sazón con un poquito de sal. Ok. Y un poquito de pimienta. Fantástico. Listo. Y perfecto. Solo hay que moverlo hasta que quede doradito y que le guste su consistencia. Ahora sí. La preparación, porque se veía muy bonito. La preparación. Yo, ¿qué hice? Puse un vasito y en el fondo, en vez de ponerle encima la mayonesa, le puse la mayonesa hasta abajo. Sí. Y enseguida... Exacto. Enseguida le voy a agregar nuestro caldito de guacamole o de aguacate, como lo quieran llamar. Y ahora sí, vamos a agregarle nuestros esquites que se deben de ver más o menos así. Que ya tienen un saborzazo con tantos ingredientes que le pusimos. Y bueno, para terminar, amigo, tú que tienes la mano libre, por favor, ayúdame poniéndole un poquito de quesito rallado. Acá arriba. Aquí arribita. Muy bien. Y si se fijan, de este lado ya tenemos uno un poquito más bonito, con medio limón preparado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque siempre con limón. ¿A qué sabe esto? ¿Qué es lo más importante? Preparar. Y deshacer. Y deshacer. Y comer. Vamos a... Nunca había comido un esquite como tan elaborado, ¿eh? Eh, nunca elaborado. Van a ver lo sencillo que es hacerlo en casita. Un par de ingredientes, poquitos ingredientes. Una muy fácil. Gracias, amigo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!